hola loquines que tal muy bien bienvenidos a la logitech fashion talk en el marco de la 080 Barcelona fashion de este año que por primera vez 100% digital así que a todos los que estáis desde casa ahora mismo esperamos que esta mesa redonda os guste y que bueno opinéis sobre sobre los temas que trataremos hoy en la fashion talk y que nos dejéis vuestros comentarios a través de las redes sociales de logitech bueno chicos estamos aquí sobre todo para hablar de digitalización para hablar de nuevos formatos de nuevos roles y de una generación de contenidos únicos pero sobre todo de hablar de moda la tecnología está asumiendo un rol mucho más relevante de lo que tenías ahora y hemos visto que vosotros que habéis entrevistado en las fashion interviews que hemos hecho de logitech y blue habéis estado entrevistando a diseñadores y habéis visto un poquito cuál es la vinculación que hay este año de lo que es moda y tecnología y hemos visto además con 080 que tienen este background de vincular esta sólida unión entre tecnología mi pregunta es cómo creéis que evolucionará el futuro de la moda ligado a las nuevas tecnologías y al mundo digital pues bueno antes lo estábamos comentando que creo que esta 080 es una oportunidad para empezar a integrar más la tecnología en futuras ediciones que esperemos y deseamos que recuperen como la parte presencial que es súper importante y aprovechar esta infraestructura tecnológica que se ha creado alrededor de 080 que tiene un factor muy positivo y es lograr llegar a más gente a través de pues de influencers y que al final la gente pueda vivir esa experiencia de una forma más cercana que al final yo creo que es lo que nosotros también aportamos dando esa visión un poco más cercana y la gente pueda pues vivirlo empatizar más ver lo que es y se llevan un desfile como sé cómo se vive no hay yo creo que toda esa parte tecnológica está para quedarse y eso que dice lucas o sea con esto que se ha tenido que hacer pues por algo externo macro se adapte y se siga haciendo y haciendo también un híbrido porque es verdad que la parte presencial también por la parte y para la moda mucha gente no te dice no hay que tocar hay que ver si y ya sabe la más real y todo se ve y se toca pero el híbrido yo creo que es es lo que se ha venido a quedarse y que al final todos mucha más gente pueda no sólo quien sea como los clientes o quien esté enterado dentro del sector pueda tener solo acceso a eso sino que mucha más gente se democratice todo y se habrá más sin duda la tecnología está democratizando la moda y la pone al alcance de todo el mundo que es de lo que se trata y ahora de hecho la tecnología está también ligada al ADN de la propia moda hemos visto dentro de la pasarela se verá una de las propuestas que entrevistas de tú de una diseñadora que vincula directamente la tecnología en lo que es los tejidos los que además nos contamos también que tenías unas zapatillas especiales de acción cuando lo pones al sol cambia de color a granate que claro yo me había combinado los colores de una manera y ahora resulta que son de otra pero bueno ahora es bien combinada tecnología sorpresa para mí ha sido sorpresa sí sí que es verdad que ahora los proveedores te ofrecen esa posición y te dicen ahora este tipo de tejido puedes hacer cualquier cosa que te imagines y le pude aplicar a la prenda y eso es se ve como se han adaptado a lo nuevo y como realmente algo que también es muy de nuestra generación no este tipo de ver cosas distintas en los proveedores que a lo mejor es un sector como más en una moda más alta a la antigua y tal saben que se tienen que adaptar con eso y están entrando la tecnología y haciendo cosas están en sus equipos están metiendo a gente pues de haití tecnológica que pueda unir y fusionar un sector que a lo mejor es un poco más tradicional con el nuevo y hay que adaptarse el cambio porque yo por ejemplo Inés es diseñadora y habla con proveedores y está un poco más entidad de eso no pero a mí esta 080 por ejemplo me ha servido para descubrir todo esto que para mí era un poco mundo desconocido porque conoces más la parte tradicional y tal y te das cuenta de que hay gente haciendo cosas maravillosas y por eso creo que esta edición es muy importante porque nos está dando conocimiento a los demás desde luego y luego además estamos viendo también con esta edición que la tecnología y no sólo la tecnología también la apuesta de lo que decías tú ahora Inés de nuestra sociedad que estamos sobre todo los millennials y las generaciones Z que están llegando también están imponiendo nuevas lógicas y nuevos paradigmas para la moda tanto a nivel ecológico de sostenibilidad evidentemente tecnológico como veis la vuelta a la persona creo que somos una generación más exigente que queremos saber más la transparencia es súper importante en todo lo que es a nivel de producto y es lo que comentábamos con Lucas es el tema sostenible no es que vaya a venir es que ya está aquí y lo demandamos todos el presente pero es verdad que hay un cambio y se tiene que adaptar porque ser cien por cien sostenible es un camino muy largo y es complicado pero creo que tanto las marcas como los consumidores como los prescriptores tenemos un papel fundamental para decir bueno hay cosas y acciones que se pueden hacer para llegar ese camino e ir haciendo y también sobre todo lo que comentaba son la transparencia porque los consumidores están pidiendo que seamos transparentes que sepamos de dónde vienen las tejidos si ha sido sostenible todo el proceso de creación si se puede saber la huella de carbono hay muchísima información y todo esto es gracias internet o sea es al final el consumidor tiene la necesidad de informarse porque sabe dónde encontrar la información antaño era más complicado informarse de todo pero es que ahora es como que ya no vale no darte cuenta de cuál es la realidad sabes porque esta información o sea si no te informas es porque no quieres internet lo bonito que tienes eso es alucinante las empresas que han surgido a través de esto a nivel de pues eso las que llevan toda la trazabilidad de los productos o sea eso es moda y tecnología totalmente unidos que han creado una empresa para eso donde tú ves pues todo el producto en la web puedes ver desde dónde ha salido qué es lo que consume todo entonces eso ha habido la fusión esa de pues un sector más tradicional a lo nuevo vosotros como veis que va a evolucionar todo lo que es el mundo de los creadores de contenidos digitales en el ámbito de la moda pues primero que los creadores es una nueva profesión es algo que tenemos que entender es un nuevo sector del mercado no es ninguna moda y han venido para quedarse en la moda porque son necesarios para que la gente conozca es lo que ha democratizado la moda los influencers porque antes era como súper inaccesible era aspiracional yo la primera vez que entré la primera vez que entré en camerino fue en 080 y yo flipé digo hostia las luces los modelos era como algo de película no te lo podías creer pero ahora los influencers estamos contando de una manera mucho más empática que la moda está al alcance de todos y la gente se identificaba con eso entonces cercana y que puedes llegar al tema también de pues de crear a nivel de marca con tus seguidores de todo eso que al final una y democratiza y hace que no sea algo como siempre muy inalcanzable y hacer de lo aspiracional que sea inspiracional pero que a la vez o sea tú te veas accesible a poder ir a poder estar y yo creo que es lo bonito que hemos dado que hemos podido de un sector que se veía siempre pues como mucho más elevado sabes como inaccesible como bajarlo y decir es un sector más que es precioso y que mucha gente que a lo mejor antes no tenía acceso gracias a nosotros y a todos nuestros compañeros que hacen este contenido hemos podido dar a conocer a la gente tengo que decir que es una cosa que a mucha gente le está costando todavía entender que la unión entre moda influencers incluso en cualquier otro sector es una relación de interés para ambos no porque a nosotros nos aporta mucho poder estar en esos desfiles tenemos influencers nacionales que van a los front rows de desfiles internacionales y es una pasada pues que también es una relación que conviene no yo me da cuenta que cada vez estamos avanzando hacia esa amistad que es necesaria y antes estaban un poco más y los influencers dios mío tenemos que luchar contra el estigma cada día de que parece que somos no sé que no trabajamos que no hacemos las cosas no sé una gran parte de vuestro rol es que generáis experiencias nuevas con un punto de vista único y de la propia pasarela por ejemplo de un acceso a un backstage vosotros lo vestís muchísimo más y dais un punto de vista y tenéis realmente una visión que vuestros interés a vuestros followers les interesa cómo trabaja es todo lo que es dejar tu huella en un contenido bueno yo creo que al final es depende de cada perfil también a lo que más te enfoques yo sé que por ejemplo con mi marca así que trabajamos mucho el tema de para nosotros el branding de la marca es el producto obviamente es súper importante para el branding que todo se transmite a nivel tecnológico con todas las pues cápsulas de vídeo que hacemos todos los stories como explico todos los productos a nivel de vídeos nosotros lanzamos un producto y luego estoy todo el día haciendo vídeos explicando de cómo se pone como esto esto antes no existía y esto gracias a nosotros la gente dice yo cuando ya veo la prenda puesta y explicada por ti ahora ya me la quiero comprar antes era se sube a la web y ya está creo que es como una manera de conectar no es importante lo que dice cada influencer trabaja una serie de campos y se tiene que inventar de algún modo un código de lenguaje que conecta con tu audiencia o sea tú tienes que analizar a tu audiencia de qué manera recibe mejor el mensaje grabándome así haciéndolo más aspiracional poniendo una superproducción audiovisual tú como influencer al final tienes que tener una estrategia y darte cuenta de cuál es tu código y una vez lo encuentras aprovecharlo para pues mira mi caso cuando me hacen fotos en producciones del súper fotógrafo tal la subo a instagram y no tienen engagement y me gusta como me la hago en mi casa con un selfie que digo y luego en mi equipo detrás me dicen pero esta foto tan guay digo yo esto no la subo porque no gusta porque creo que toda esa parte natural y cercana que a lo mejor es más en mi perfil y creo que en el de lucas también pasa luego hay otros perfiles que la imagen es más es aspiracional y trabaja en otra moda pero otra forma pero en ese caso a mí me pasa entonces sí a mí también lo que pasa que también creo que se puede encontrar como un equilibrio porque yo también o sea el influencer que no diga que no se ha rayado porque tiene menos likes en una publicación que en otra miente porque todos todos claro y sobre todo es nuestro trabajo es como un reconocimiento entonces a mí me ha pasado muchas veces que fotos súper moda que me pongo con ropa de diseñador tienen menos likes no pero pienso claro por otro lado me está posicionando en un sector que a mí me interesa que es la moda para que yo también atraer a marcas o trabajar en lo que nos gusta y también nosotros nos dedicamos o sea es un perfil muy de moda también entonces es lo que dice hay cosas que sabemos que es un posicionamiento o sea yo hay fotos que ya sé que no me va a gustar pero a mí la tienes que subir la tengo que subir me gusta lo quiero hacer y es también pues que al final tu seguidor sepa lo que vas a subir y cómo educarle que va a ver ese tipo de contenido que no lo mejor le va a dar el like pero a nivel de imagen y todo si te gusta igual que cuando trabajamos con marcas que sabemos que éstas nos van a posicionar dentro del sector en el que queremos estar y hay marcas que incluso te piden con el briefing que sean unas fotos muy concretas y tú haces yo por ejemplo les aviso si queréis subir primero el bodegón vais a tener menos likes y las marcas dicen da igual porque el primer impacto que queremos es el producto de marca por lo tanto tal entonces te pones de acuerdo y es algo que que vamos creciendo no sea que decir el sector va evolucionando y nosotros también y no no sé a mí por lo menos me ha me ha costado darme cuenta de una cosa así no sí porque como es un nuevo sector vas aprendiendo exacto sí yo creo que también quienes están detrás de las marcas también aprenden un poco a ver cuál es el que al final somos creadores de contenido y tenemos cada uno nuestro estilo ya no saber hacer un briefing venga para cien y hacéis todo lo mismo o sea realmente lo bueno de los influencers que o sea no es como un modelo que trabaja y se pone eso y eso es así porque nosotros tenemos un criterio tenemos una parte donde nuestra parte creativa por eso los briefings suelen ser entre nosotros y la marca porque nosotros proponemos no es te pones a y b y ya está o sea yo por ser influencer tener seguidores pues voy a vender esta camiseta pues no porque a lo mejor tu segmento de seguidores no les interesa esta camiseta y hay que ponerse de acuerdo y de hecho yo siempre lo digo y desde aquí lo vuelvo a decir propongo un sindicato de trabajadores que regule toda esta profesión porque es una nueva profesión y necesitamos sentarnos las marcas los las agencias de publicidad y los influencers hacer una mesa redonda decir venga va vamos a poner condiciones de trabajo porque estamos trabajando a las 24 7 por ejemplo claro si estoy poniendo profunda pero no pasamos aquí para eso pero eso es una mesa redonda para que te pongas el profundo y luego las marcas o sea yo por ejemplo aquí con mi marca cuando trabajo con todos mis compañeros que les sacan la todo el mundo que saca la base porque también le gusta obviamente y porque conmigo hay una relación pero yo sé entender o sea como como quieren trabajar o sea también es muy importante que quien esté en la marca sepa como como que estamos cómodos con que no tenga la sensibilidad sepa que se puede que puntos se pueden llegar también la intención es sí para hacer un paralelismo no sin el mundo de la moda se está poniendo se está poniendo de moda o es una de las tenencias se está llevando es volver a la artesanía con vuestro caso es exactamente lo mismo porque vamos audiencias muy específicas necesitamos hacer realmente de cero un contenido y si la marca y el influencer no se entienden el contenido no va a llegar a público es peor para ellos al final tú como influencia tienes que tener el criterio de decir que es lo mejor y como marca también escuchar al influencer y evidentemente poner tus condiciones que para algo estás pagando pero bueno yo creo que tengo también y en este caso desde la marca también creo que tiene sentido vincularte con influencers que saben que respetan tus valores y que lo coinciden porque si no tampoco sería verídico y a mí no me gustaría vincularme con una marca o sea con influencia es que no está a favor del medio ambiente si yo sí lo estoy ni las marcas de los derechos lgbtiq por ejemplo no me interesa eso te iba a decir si las que van contra mí si las marcas no no deberían trabajar con influencers por mucho que lo quieran que no vayan a acordar sus valores y a mí me ha pasado muchas veces que he tenido que librarme de algunas marcas o tal que han tenido ciertos comentarios y he pensado pues oye mira es que por eso no tengo tanto miedo por ejemplo a posicionarme en redes sociales no siempre intento encontrar un equilibrio pero prefiero decir quién soy para que las marcas que se acerquen vayan acorde a mis valores al final ese fiel uno a ti mismo no mira con cosas de siempre sentirte cómodo y yo creo que también que nosotros al final siempre vamos a ser transparentes y vamos a contar las cosas como son y no vamos a tener como tapadera así que es verdad como dice lucas pues que a veces te intentas como mantener un poco al margen lucas se posiciona más yo a lo mejor intento esto pero con las marcas o sea es desde el minuto uno si no cumplen los valores con los que yo estoy no igual que yo te lo digo desde el lado marca que trabajo con influencers tienen que estar con el mundo de mi marca que sepan pues eso todos nuestros valores y los compartan pero si no no tiene sentido y es que espero creíble para la gente es que no funciona todos los seguidores y todos somos muy inteligentes y todos seguimos nosotros también somos seguidores de otra gente claro somos países que eso es lo bonito que es que somos como todos los usuarios y cuando ves a un perfil que te ve de algo y tú como seguidor dices no te lo crees ni tú sabes y se nota y eso es pan para hoy y siempre para mañana que hay que ser listo oye cojo esto que me da dinero pero mierda afecta mi imagen no desde luego para vosotros que es lo que sería el enfoque principal para llevar lo que es la moda a los diferentes formatos que cada uno de vosotros utilizáis porque bueno trabajas muchísimo youtube también haces youtube pero también haces podcast además tienes la parte de la marca cómo trabajáis esta esta vinculación y qué especificaciones tenéis para cada uno de los formatos o canales el podcast ha surgido pues porque en eeuu se están escuchando muchísimo han llegado a dar a españa y yo veía que era una nueva forma de comunicar y de dar un contenido diferente a gente que pues a mejor no había tanto no pues entonces decidí introducirme en el podcast como una nueva forma de de acercarme a mis seguidoras y a mis clientas pero también es un poco porque vas viendo las oportunidades y cada uno se va adaptando a oye pues está saliendo esto me veo yo capaz por ejemplo yo tiktok pues yo por ejemplo no me flipa o sea te encanta verlo pero no te imaginas bailando pero yo no exacto o sea yo hay marcas que me han ofrecido en plan quiere trabajar contigo que me hagas un tiktok y yo a ver no no sabes quién soy entonces si has visto y has visto que no hago ni un tiktok en plan de verdad quieres que no tiene ningún sentido sabes entonces es un poco a hacerse lo que cada uno trabajamos yo creo que es eso sentirte cómodo con los formatos estar atenta de todas las novedades y sumarte a ellas si puedes realmente y lo que hemos dicho antes tu público con qué se siente cómodo se sentir más cómodo en mi caso por ejemplo saliendo a la calle preguntando a la gente qué es lo que pasa cuando hay un conflicto social o haciendo una moda más real no es estar al loro yo creo sobre todo a nivel técnico como trabajáis y por ejemplo si tuvieras un influencer que acabó en un influencer o una intención de influencer una persona que quiere convertirse en un contenido un creador de contenidos digital que es lo que le diríais cuál sería por ejemplo kit básico necesita sí o sí esto porque si no la audiencia no te lo va a aceptar ya a ver yo creo que es muy importante que muchos se han ido dando cuenta porque por ejemplo el mundo de youtube ha evolucionado mucho pero es muy importante la calidad sonora no yo siempre lo digo con un móvil decente pero con un buen sonido vas a llegar mejor al público porque te están escuchando es que al final es muy importante todo esto evidentemente la calidad audiovisual en general es toda importante no pero a ver un kit básico de influencer sería móvil un trípode un foco led sobre todo ya seas beauty gamer necesitas luz y calidad sonora luego hay cada uno que decida si ir más llegar más lejos o no Inés y yo es verdad que aportamos a lo mejor un plus de calidad que eso hace que los contenidos pues cueste más hacerlos pero es nuestro sello hay gente que es mucho más pues de andar por casa que está súper bien y es lo que más funciona es lo que estábamos comentando antes es más comercial es más cercano nosotros pues sí que a nivel de cámara a nivel de pues cuando yo con el podcast por ejemplo pues desde el minuto uno encontrar un buen micrófono un buena escuchada bien a nivel de vídeo la calidad y yo que sé pues por ejemplo yo también edito mis propios vídeos no evolucionan con tiempo y tengo la suerte de poder tener un equipo que con los que también me ayudan a hacer todo ese trabajo porque es muy complicado hacer tantas cosas es importante tener un equipo yo siempre lo digo tú solo no lo puedes hacer pero por ejemplo yo no sé editar sin un ratón vale o sea tengo que tener un ratón porque hacer así es que me pone nervioso entonces tengo que ir rápido claro bueno de hecho nosotros y ahora me pongo un poco sombrero marca pero de hecho tenemos hasta estudios que dicen que los ratones te hacen muchísimo más productivo yo tengo que decir que antes utilizaba en el ordenador básico el ordenador el ratón perdón y desde que tengo un ratón excelente pues es que mejoras muchísimo más luego nosotros también en el equipo pues eso a nivel de con el diseño tal sí que se necesita pues eso tablets la tablet que viene con el ámbito para dibujar y diseñar en el momento o sea toda esa parte hay una parte tecnológica que ayuda muchísimo y luego en el sector también la parte tecnológica ya a nivel macro pues las máquinas que hacen prints o sea que fliparías las cosas que se pueden imprimir a nivel bueno 3d ya puedes hacer prendas o sea nosotros estamos por ejemplo mirando ya hacer un bolso de 3d o sea todo eso que se aplica con una impresora es que es esencial la tecnología si estás unida la tecnología vas a ser más productivo o los softwares por ejemplo también necesitas procesar rapidísimo para editar rápido y no estar ahí que el vídeo mientras estás editando las horas editándolo y ya lo publicas tarde tal porque una de las cosas de los del mundo influencer y el contenido digital que se crea es esa inmediatez no que suena más doble filo porque a veces genera un poquito de ansiedad es esa necesidad de recibir información constante no el propio whatsapp es así oye respóndeme ya si te dejo tu dedicación uy que te rayas te creas una parañoneta un poco también los influencers tenemos que estar en la rueda generando contenido constante a lo mejor no cada día pero sí que haya una periodicidad porque eso también ayuda a crear una comunidad otro consejo para la gente que quiere ser influencer la periodicidad y estar ahí está constante y para eso hace falta buena tecnología y ganarse trabajar por supuesto una de las cosas que no hemos comentado pero que creo que sería muy interesante ver es es la primera vez que 080 es 100% digital con contenidos específicos como por ejemplo los designers dna y como bueno lo que habéis vivido no hay todas las pasarelas que se están grabando ahora para ver si estamos viendo todos los backstage y todo bueno en unas condiciones un poco complicadas también porque evidentemente pues hay que guardar distancias de seguridad no estamos nosotros etcétera entonces cómo creéis que va que va a cogerse la 080 100% digital hombre a ver de algún modo no podemos obviar que estamos en una pandemia entonces saben que esto ha de ser así no pero como hemos comentado antes hay que ver en las no me sale ahora los problemas convertidos en una oportunidad sabes entonces es una gran oportunidad para evolucionar y darnos cuenta de que el contenido digital es el presente es el futuro y que a partir de la ninguna pasarela en ninguna parte del mundo debe obviar la parte digital porque es la manera que tienen de llegar a todo el mundo y lo estamos viendo los influencers que tienen más producción audiovisual o sea la televisión digital del futuro lo llamo yo bueno y al final esa tecnología ha sido la que por ejemplo en el sector de la moda ha hecho que cambie que ya no se hable de temporadas sino que sea el see now by now y eso es gracias a verlo en un desfile en directo y quiero eso y entonces toda esa digitalización ha hecho que el sector de la moda también esté cambiando y que ya no haya temporadas y que puedas ver lo que estés en ese momento se está desfilando te lo puedes comprar en el momento pues a través luego de aplicar qr es en allí o sea un montón de cosas que que han venido para quedarse y que cualquier marca no tiene que obviar pues chicos muchísimas gracias por estar aquí creo que con esto nos quedamos vamos a ver qué pasa en el futuro hacia dónde vamos esperemos que sigamos teniendo con creadores de contenidos como vosotros aportáis vuestra visión en tu caso además colecciones al mundo de la moda y quedamos con los que nos estáis viendo desde casa agradeceros desde logitech que estéis con nosotros que hayáis visto en nuestra sector y que nos compartáis vuestra opinión sobre los temas que hemos tratado a través de las redes sociales de logitech además en las redes sociales están vuestras entrevistas contenidos súper interesante no os lo perdáis muchas gracias gracias